Grabando para la televisión con nuestro guía Pirín, el búlgaro. Ahora, cuéntame un poco acerca de esta catedral. ¿Cómo se llama la catedral? El nombre, primero. Esta catedral está en el posto ruido, en el siglo 800. 800. Después, la liberación de los turcos. Y después, la caballeta de los turcos. ¿De los rusos? De los rusos. Algo espectacular.